En otro capítulo de Mi Vida como Emiliano, hoy les voy a explicar cómo es tener una mamá con el 10% del cuerpo tuneado. Y sí, yo también me pregunto por qué no se tuneó toda la doña. Se levanta con los brazos como si quisiera abrazar a toda la gente, pero ni siquiera me puede cargar a mí. Ahorita le seguimos con mi mamá. Ahora vámonos con mi papá. Ese sí me cae bien. Me hace almorzar, me carga, me toma fotos, me hace mi comida favorita. Y nomás por eso traigo una camisa que dice amo a mi papá. Y mi mamá no soporta. Mi papá me dijo, cuando estés listo, mi hijo, me das una señal y yo voy a bajarte. Pero ahí va mi jefa de envidiosa, que no está soportando ayudar a bajarme. Mi mamá me dio la noticia que iban a venir mis compas a jugar a la casa. Que porque según ella sentía feo que yo me la pasara encerrado. Pero la realidad es que a mi mamá le encanta el chisme y nomás quería enseñar en los brazos a sus amigas. Ay, sí, te quedaron bien bonitos. Ay, yo también quiero. Pero la verdad, ni se le nota a la pobre. Les toqué unas rolononas a mis amigos, ya después no los quería dejar ir porque la verdad, yo sí me aburro en esta casa. Es la primera vez que uso esta técnica de ponerme en la puerta a ver si funcionaba. Y la verdad que no, de todos modos me abandonaron. Mi mamá se la pasó quejándose toda la tarde que tenía mucha irritación por la faja. Se la pasó llorando, triste. Y mi jefe dijo, pues védete de la casa, mija. No, pero no así. Sí tenía ganas, ¿verdad? Pero no así. Bueno, nomás que se fuera a distraer un rato. Y a mi mamá no se le ocurrió llevarme a otro lugar más original que a la casa de mi tía Alejandra. Llegamos, pero yo no aguanté el camino porque estaba bien cansada, entonces me quedé bien dormido. Me dejaron en el cuarto de mi tía, pero a los cinco minutos me levanté por esas carcajadonas de señora que se escuchaban en la sala. Y como mi tía Alejandra no tiene nadie en quien le agujere la casa, yo me encargué de eso. Le arreglé unos problemillas que tenía en la casa hasta que me lavaban las manos que porque me iban a dar de comer. Y por la culpa de unas doñitas de aquí, mi mamá ya me quiere empezar a dar de comer con cuchara. Porque mi tía Alejandra, la chismosa, le dijo que alguien se había quejado que yo ya estaba demasiado grande para andar comiendo con las manos. Y si estaba con el pendiente, sí. Mi tía Alejandra me dio otra vez huevo. De ahí me puse a bailar un ratillo con la Tatiana, me relajé con mi mamá. Y de ahí nos fuimos a la casa porque ya estábamos muy cansados. Y sea lo que sea, así extraño dormí con mi mamá y aparte eso que no me cargue me trae bien chipi. Me dijo mi papá, hoy mijo no te vas a andar quejando, vamos a consentir a tu mamá en todo lo que ella quiera. ¿Qué es que porque se arrepiente de sus decisiones y yo que tengo la culpa? Primero fuimos a comer a este lugar que se llama Menudo Orteños donde mis papás echaban reja de jóvenes. De ahí fuimos a la tienda porque mi mamá dijo que ir a la tienda a ella la hace sentir mejor. Y pues está chido y todo, pero pues a mí qué. Pero vean la enfermedad, vean la felicidad que traía la doñita. Hasta las ojeras se le quitaron. Veanla, veanla, levanta la mano hasta arriba. Ah, pero anoche, ¿saben qué hizo? Llegando de la casa de Alejandra, ¿saben qué dijo mi papá? Que se sentía mareada, que ya se quería ir a dormir a las 8 de la noche. Pero veanla aquí, veanla. La neta, ya me enojé, pero bueno, ya me compró un juguete y ya se me pasó el enojamiento. Y luego me acordé que mi papá nos dijo, hoy no la podemos hacer enojar, mijo. ¿Por qué dijo eso? Ah, porque estaba enferma y ya se me había olvidado. A lo mejor por ver estas tomas levantando la manota. Sí, pero con esta me vengué de todas, no se la choqué. Ay, la dejé con la mano colgando. Pero ya llegó mi papi para irnos a la casa. Pero pensándolo bien, no está tan mal tener una mamá con el 10% del cuerpo tuneado. Pero la verdad es que sí extraño que me vuelva a cargar ya, que besita, recupérate pronto.